En este video les traigo 3 trucos de trompo que son bastante fáciles de hacer y que no te llevará mucho tiempo dominarlos para que de esa manera poco a poco le vayas agarrando la onda a esto de los trompos y domines trucos que son aún más difíciles Cada truco lo estaré explicando muy a detalle Además te daré algunos consejos y mencionaré algunos errores muy comunes que se cometen Así que empecemos Ok, hace algunos meses subí dos videos sobre trucos para principiantes Así que si tú quieres aprender más trucos o si piensas que los trucos que te presentaré el día de hoy son muy difíciles para ti pues ve a ver esos videos y deja tu buen like Lo único que vamos a utilizar para poder hacer los trucos es nuestro trompo y obviamente su cuerda Y yo recomiendo más que nada que utilicen trompos de plástico como este Ya que si ustedes usan un trompo de madera se les va a complicar muchísimo más hacer los trucos Así que digo esto para que lo tomen en cuenta Ahora vayamos con la explicación de los trucos Y como siempre lo digo, quiero que pongas mucha atención para que puedas dominarlos Primer truco El carrusel con el aro Esta es una pequeña variante del carrusel original Solo que en vez de sujetar el trompo con la cuerda lo vamos a hacer pero con el aro Así que veamos su técnica correcta Ok, para este truco ya deberán saber hacer el truco del dormilón que básicamente es girar el trompo en el piso Pero si no sabes cómo hacerlo puedes ir a la etiqueta que te estará apareciendo aquí arriba o al video que te estaré dejando en la descripción y ahí te enseño a hacer este truco muy claramente Ok, iniciamos con un dormilón Después sujetamos el extremo de la cuerda con nuestra mano izquierda Luego la colocamos sobre la mano derecha y deslizamos la cuerda hasta que el aro llegue a nuestros dedos Después nos agachamos e insertamos el aro debajo de la punta del trompo De manera que el trompo quede dentro del aro justo así como se ve en el video Luego sujetamos esta parte de la cuerda con la mano derecha Y con la mano izquierda la sostenemos y la levantamos un poquito Seguido de esto levantamos el trompo de manera que esté dando vueltas con la cuerda Fíjate muy bien como en esta parte hago un pequeño movimiento circular con la muñeca para evitar que el trompo se caiga Y también no olvides que debes seguir agarrando la cuerda con la mano izquierda para poder apoyarte Así que hacemos unas cuantas vueltas y regresamos el trompo con un pequeño jalón a la palma de la mano Ahora, un error muy común que se comete en este truco es que en la parte de levantar el trompo con la cuerda lo hacemos pero directamente hacia arriba Y esto no debe ser así ya que el trompo empezará a dar muchas vueltas sobre sí mismo con la cuerda Así que recuerda que en esta parte debes levantar el trompo pero de manera que empiece a dar vueltas alrededor de tu muñeca Justo así como se ve en el video Para que de esa forma hagamos el truco con la técnica correcta Y un consejo o una recomendación que puedes aplicar para que puedas hacer el truco mejor Es que al momento de insertar el trompo en el aro te apoyes con tu dedo índice A lo que me refiero es que empujes el trompo con tu dedo para que se inserte en el aro más fácilmente Y para que no estés sufriendo al intentar poner el aro al trompo Segundo truco El perrito Un truco que es muy famoso y bastante fácil de hacer La verdad no creo que te lleve más de un aro a dominarlo porque es un truco muy simple Así que veamos cómo se hace Ok, iniciamos con un dormilón Después hacemos los mismos pasos de colocar la cuerda en la mano derecha y deslizarla para que llegue el aro a nuestra mano Después nos agachamos y de la misma manera que en el truco anterior insertamos el aro debajo de la punta del trompo Después agarramos el extremo de la cuerda y nos colocamos la estrella entre el dedo índice y medio como lo hacemos normalmente Seguido de esto nos levantamos y nos alejamos un poquito del trompo Y agarramos la cuerda apoyándonos con la mano izquierda Para que después jalemos el trompo con la cuerda como si estuviéramos paseando a un perrito Y aquí puedes pasear el trompo a donde tú quieras Pero solo no lo hagas por mucho tiempo porque el trompo puede dejar de girar Ok, y una vez que terminaste de hacer eso darás un fuerte tirón hacia arriba con la cuerda para que de esa manera el trompo se impulse y llegue a la palma de la mano Ahora, un error que se suele cometer muchísimo es que después de pasear al trompo e intentar alzar el trompo con la cuerda normalmente lo hacemos con muy poquita fuerza lo que va a hacer que el trompo no llegue a la mano Por eso aquí te recuerdo que en esta parte debes dar el tirón con más fuerza de la que tenías planeada para que de esa forma el trompo se impulse de la manera correcta y no tenga mucho problema para llegar a la palma de la mano Y ahora, una recomendación para que hagas el truco mejor es que igualmente después de pasear el trompo y cuando vayas a alzar el trompo con la cuerda si quieres para poder impulsar el trompo más fácilmente agarra la cuerda también con la mano izquierda justo de esa forma como se ve en el video y cuando impulses el trompo hazlo pero jalando la cuerda con la mano izquierda de esta manera se te va a hacer mucho más fácil llevar el trompo hacia tu mano esta recomendación también la puedes aplicar para hacer otros trucos como el cohete con el aro para que de esa forma los hagas más fácilmente y no te cueste mucho tiempo dominarlos Tercer truco La bailarina Esta es como una pequeña variante del truco del helicóptero que la verdad se ve muy bien ya que si te das cuenta a la hora de ejecutar el truco el trompo empieza a dar muchas vueltas con la cuerda simulando una bailarina así que veamos como se hace correctamente Este truco es muy sencillo así que empezamos con un dormilón después con nuestras dos manos agarramos ambos extremos de la cuerda después nos agachamos y colocamos la cuerda por enfrente del trompo observa de nuevo esta parte Ok, luego de esto con la mano izquierda damos dos vueltas con la cuerda a la punta del trompo y al terminar de dar la segunda vuelta dejamos caer la cuerda hacia adelante justo así como se ve en el video seguido de esto levantamos el trompo levemente con la mano derecha y automáticamente el trompo empezará a dar vueltas con la cuerda sobre sí mismo simulando una bailarina así que nos quedamos unos segundos en esa posición y después hacemos un pequeño tirón para que el trompo llegue a la palma de la mano ahora, un error que muchos principiantes pueden llegar a cometer y que prácticamente puede arruinar todo el truco es que en primera lancemos el trompo al piso con muy poquita fuerza y en la parte donde alzamos el trompo para que empiece a dar vueltas con la cuerda dejamos que el trompo se quede mucho tiempo en esa parte lo que al final va a hacer que el trompo deje de girar muy pronto y no podamos hacer el truco correctamente así que aquí te aconsejo que cuando estés en esta parte del truco mantengas el trompo en esa posición un máximo de 3 o 4 segundos para que de esta forma el trompo no se le acabe la fuerza tan rápido y cuando llegue a la palma de la mano pueda continuar girando y el mejor consejo o recomendación que te puedo dar para que puedas hacer el truco más fácilmente es simplemente empezar el truco lanzando el trompo al piso con mucha fuerza esto aparte de que va a hacer que el trompo gire pues con más fuerza también va a hacer que el trompo dure más tiempo girando lo que te ayudará a ejecutar el truco con una mejor técnica y como dije también te facilitará bastante hacer el truco y esta es una recomendación que también puedes aplicar en otros trucos que practiques ya que lanzar el trompo con mucha fuerza y buena técnica es un aspecto muy fundamental en los trucos de trompos así que si o si debes tomar en cuenta esta recomendación ahora lo que falta para poder dominar estos trucos a la perfección es tener mucha pero mucha paciencia al practicarlos este es uno de los puntos más importantes porque me atrevería a decir que el 90% de las personas que vio este video no va a dominar los trucos ya que quizás esas personas intentaron los trucos unas 10 veces como máximo pero se dieron cuenta que no les salían y se rindieron así que piensa en jugadores como Jair Ortega o Gustavo Castro que saben hacer trucos muy difíciles y son bastante buenos incluso mejores que yo pero ellos para dominar todos esos trucos tuvieron que dedicarles horas y horas de práctica y esfuerzo constante fallando una y otra vez pero al final lo logran así que quiero que entiendas que si en verdad estás interesado en dominar los trucos debes saber que seguramente te llevarán mucho tiempo pero cuando te los aprendas sabrás que lograste hacer unos simples trucos que muchos no pidieron dominar entonces si llegaste hasta aquí y eres un jugador principiante ponte a practicar los trucos y demuestra que tienes la capacidad para dominarlos para que en un futuro puedas hacer los mejores trucos de trompos si llegaste hasta aquí quiere decir que tienes un gran interés por saber todo lo que tenga que ver con los trompos así que por favor regálame un buen like para traer más videos como este aprovecho para mandarle un saludo a Drian Master Lich Mateo y Val07 muchísimas gracias por apoyar el canal de este lado te dejo mi video sobre como hacer el truco de la media luna un truco que se ve muy bien y es de mis favoritos y de este lado te puedes suscribir y activar la campanita para que no te pierdas de todos los videos que estaré subiendo y bueno eso sería todo ¡Adiós!